Bien, hoy día vamos a partir un poco más rápido, porque como les decía, con las horas más cortas esto es complicado, así que vamos a partir con los tipos. A diferencia de los lenguajes probablemente que están más familiarizados como Python, donde nosotros el tipo de una variable, ya sea entera, ya sea un string, ya sea punto flotante, obviamente se extrae del contexto. Eso es súper cómodo, porque no tenemos que estarnos preocupando del tipo, pero puede traer algunos problemas. Me imagino si ustedes han programado harto en Python, de repente algunos problemas tienen que ver con que hace por detrás muchas cosas, que el 80% está bien, es lo que uno quiere hacer, pero el otro 20% puede no ser lo que uno quiere hacer. En C eso no ocurre. En C nosotros tenemos que decir, cuando tenemos una variable, tenemos que decirle el tipo. Entonces tenemos variables que son enteras, y esto utiliza la declaración int. Esto es para palabras reservadas del lenguaje int, de las pocas que hay, puede ser una variable, de punto flotante. Punto flotante. Punto flotante quiere decir una variable que es un real, o la aproximación de un real, que se define por la float, por lo cual es una reservada float. Puede ser un carácter, cuyo caso es una variable del tipo char. Cuando yo voy a usar una variable, tiene que estar declarada primero. O sea, tengo que en alguna parte haber dicho, esta variable x va a ser float. Esta variable y, un contador típico, va a ser un entero. Y hay variaciones de palabras reservadas que se le pueden poner, que son combinaciones como, por ejemplo, long int. Una cosa para los que están desde la casa, es que envíen el chat de Zoom un link donde ustedes pueden seguir lo que está en la pantalla. ¿Vale? Para que lo reciban con mejor calidad. Short. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo la plataforma donde yo estoy trabajando, entendiendo el sistema operativo, entendiendo el número de bits de la palabra del sistema operativo. Cuando un entero puede tener cuatro bytes de largo, es decir, que esos cuatro bytes son ocho bits, un byte, cuatro son treinta y dos bits de largo. Si está así tal cual, eso quiere decir que el primer bit se utiliza para el signo, cero, adelante, cero, uno, etc. O sea, un cero si es positivo y un uno si es negativo, ¿cierto? Entonces eso nos deja treinta y un bits para representar números y esos treinta y un bits se reparten la mitad positivo, más o menos la mitad positivo y la mitad negativo. Cuando yo utilizo la palabra long, estoy haciendo que en vez de cuatro bytes, un entero sea de ocho bytes. ¿Eso qué significa? Que el número máximo de enteros que puedo representar es mucho más grande, ¿cierto? No voy a sacar las cuentas, no tiene asunto, ustedes lo van a hacer. Por otro lado, cuando yo necesito utilizar, por ejemplo, un contador que yo sé que no va a pasar hasta más de mil, por decir un número, no necesito que sea cuatro bytes. Eso, sí, voy a repetir a los que llegan tarde, no hay problema, que lleguen tarde, pero no saluden, ¿vale? No interrumpan. Y se pueden ir cuando quieran. No hay problema. Yo entiendo de ahí, ¿por qué queremos? Y si llegan tarde es porque no podían llegar antes. Entonces, en ese caso, en vez de tener cuatro bytes, sería dos bytes. Creo. Hoy en día, los sistemas son bastante potentes, pero, y eso, imagínense ustedes que esto era cuando los computadores, un byte, un byte más, un byte menos, hacía diferencia. Esto fue inventado en los 70 y básicamente sigue sin muchos cambios. Sin embargo, si tenemos arquitecturas que son, que tienen poca memoria y poca capacidad de procesamiento, por ejemplo, puede ser un reloj inteligente, por ejemplo. Ahí tiene sentido, ¿no? No despilfarrar memoria. Lo mismo, en caso de float, podemos usar double, que es una palabra reservada para decir que tiene un número con decimales que tiene el doble de precisión. Que utiliza el doble de bytes para su representación. Y esto, yo los puedo repetir, puedo decir long int, por ejemplo. Y hay otra palabra más que es unsigned, que se utiliza principalmente para enteros, es decir, que no tiene signo. En cuyo caso, cuando un entero es unsigned, el primer bit que se utilizaba para decir si era negativo o positivo, se utiliza para representar el entero y son todos positivos. Y unsigned, típicamente yo lo he usado con enteros y lo he utilizado con char. Char representa un carácter, uno, único, solo. Y este tiene ocho bits de representación, un byte. Y ya está. Para representar, ahora lo vamos a ver, cómo se declara todo eso. Solamente un carácter. Cuando yo quiero hacer una palabra con más de un carácter, por supuesto, ahí lo que tengo que utilizar es un arreglo de caracteres. A diferencia de los lenguajes modernos, manipular strings o caracteres demanda, en C, conocer y tener un dominio de punteros. Y de manejo de memoria. Por lo tanto, manejar strings no es tan directo como otros lenguajes que uno dice, ya está, se define con doble comilla, ya está, y estamos al otro lado. No. Nos vamos a detener un poquito en eso. ¿Ok? Bien. Dicho eso, vamos a conectarnos. Yo me voy a poner acá, le voy a dar la espalda un poco. ¿Alguna pregunta? Me pueden interrumpir en cualquier momento, tanto aquí presencialmente como en la casa. Estupendo. Si no hay preguntas, seguimos. ¿Sí? ¿Tu nombre? Pablo. Dime. Cuando hay un hubo long, short o long, long, ¿hay especificación de cuánto? ¿Estoy agregando cuánto? Sí, eso, vamos a ver una manera de ver qué es lo que pasa. Un código que nos muestra exactamente cuántos bytes estamos utilizando. Vamos a ver eso. ¿Qué es lo que viene ahora? Sin embargo, por ejemplo, ¿qué representa un entero? Depende de la plataforma. ¿Qué significa un long integer? Depende de la plataforma. ¿Cierto? Entonces nos vamos a conectar a Aragorn. Esto que... Tenemos que cargar toda la publicidad primero. Lo cierto. Y... ¿Qué pasa? Vamos a cambiar un poco. Tenemos que cambiar esto. Y... ¿Este tipo de aplicaciones de consola? ¿Este tipo de aplicaciones de consola? ¿Vale? ¿Vale? Se llama Shell. Eh... Ah, será esto ya. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí estamos. La conexión es... Aragorn. Punto. Elo. Punto. UTFS. Punto CL. El puerto 22. El usuario es... El usuario institucional del correo. El mismo. Tanto para mí como para ustedes. Cuando... Los que aún no tengan cuenta. Estoy esperando que haya... Sacado un poco la... Este periodo de... De acomodo. De que gente se inscribe. Se desinscribe. Para mandar la lista de los estudiantes. Eh... Sobre todo aquellos que... Que no... No son del departamento. Ok. Ahí estoy. Y yo no sé cómo quitar esta propaganda. ¿Será que lo puedo quitar o no? No. ¿Qué es esto? New connection. Ok. Esto se ve... Se ve horrible. Ahí se ve mejor, ¿no? De la casa me dicen si se ve bien todavía o no. Por favor. ¿Se ve bien, profesor? Sí, se atiende. Gracias. Por rato se nubla, pero después se vuelve a poner. Muchas gracias. Ya, estamos aquí. Ese comando cd significa change directory. Y... Y no me explico por qué está tan lento esto. Ahí está. Es un directorio code. ¡Uf! Ah, cd.com. Ahí está. Entonces... Vamos a ir al editor. No le gustó. Ah. Un poco más. Sí. No me entiendo. Ah, ok. Ya. Se vuelve. Vamos a revisar este programa. Es un programa que es una variación del hola mundo que hicimos la clase pasada. Así que mucho más complicado que eso no es. Tenemos la primera línea que es la llamada al preprocesador. Está aquí. Así que se puede ver ahí, ¿no? La primera línea, cuando el gato es la llamada al preprocesador, que dice, incluya aquí todo lo que está dentro de la librería stdio.h. Standard input output, ¿ok? Punto h significa header, lo que se llama un cabezado, ¿va? A la cabeza del programa. ¿Por qué? Porque en C todo lo tengo que definir y declarar antes de usar. ¿Sí? Después, aquí tengo mi función que aquí el mouse no sirve dentro de nano. Tienen que usar el teclado solamente porque es una aplicación de consola y aquí empiezan los problemas. Tienen que usar el teclado y aquí empiezan los problemas. ¿Sí? ¿No? Yo lo veo bien. Ya. Gracias, Céle. Muchas gracias. Entonces vamos a definir, aquí dice short int. Sí, ¿no? Voy a escribir acá. Sí, no me importa. No le hagan caso a eso. Vamos a definir un entero. B. Bueno, hay un B por ahí, ¿o no? Sí. Entonces vamos a definir un entero N y lo vamos a igualar a cero. ¿Por qué? Porque esto está extremadamente optimizado. Por lo tanto, si yo la variable no la inicializo, no la utilizo para guardar algo, lo más probable es que la variable no se cree. ¿Vale? Igual a que igual a cero o por lo tanto, igual a cero. ¿Igual a qué? El N cuando se inicializa. Sí. ¿Por lo tanto igual a cero? Sí. ¿Pueden inicializarlo? ¿Hay que por lo tanto igual a cero o por lo tanto igual a cero? Ya. ¿Tu nombre, perdón? Juan. Juan. Voy a repetir tu pregunta, Juan, para que la casa lo escuchen. Juan me pregunta, para inicializarlo, ¿es necesario ponerlo igual a cero? O sea, que sea cero. No, puede ser igual a cualquier valor. ¿Pero es necesario dar un valor? No, no es necesario. Pero es una buena práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos, dentro de nuestro programa, utilizar una variable que no está inicializada y esa variable va a tener almacenado cualquier cosa. Y tu programa va a funcionar. No te va a dar el resultado que tú esperas, pero va a compilar y va a hacer algo. ¿Cierto? Luego, de buguear ese problema, encontrar cuál es la rana, es un desafío. ¿Por qué? Porque además, cada vez que corras el programa, lo que almacena esa variable que no inicializaste, cambia de valor. Por lo tanto, tu programa va a tener un comportamiento errático. Entonces, va a ser difícil establecer el patrón y encontrar, ah, no inicializé esto, y lo utilicé sin inicializar. ¿Vale? Es una buena práctica. Ya. Y vamos a, cuando yo me muevo por aquí, dejo las coas. Prometo mejorar esto en el futuro cercano. Vamos a imprimir. Me comí la té. El entero simple. Y aquí hay una cosa que es nueva. El teclado aquí, en esta aplicación, no me lo lee muy bien. Seguramente está pensado para teclado en inglés. ¿Qué es lo que hicimos acá? En, en la casa se me olvida la gente. Definimos una variable n. Aquí. La inicializamos igual a cero, punto y coma, porque es una instrucción. ¿Cierto? Luego, imprimimos este comando que dice entero simple, dos puntos, porcentaje de, backslash n. Porcentaje de, es como yo le doy formato a la salida de impresión. De, de, de prin f. Y ahí lo que estoy diciendo es que imprima un número entero. ¿Sí? Decimal. Y el backslash n es que imprima una nueva línea después de eso. Entonces, donde aparece este porcentaje de, va a poner el resultado del segundo argumento. Sea lo que sea, es de que está en el segundo argumento de la función prin f. ¿Se fijan que aquí hay una coma? Y estoy utilizando esta función que me dice el tamaño de n. Que me va a entregar el número de bytes que utiliza esta variable. O cualquiera sea el objeto que yo estoy entregar. Entonces, lo vamos a utilizar bastante más adelante cuando veamos listas y veamos estructuras de datos dinámicas. Que utilizamos mucho esta función. Y aquí estoy haciendo un cast. Es decir, lo que entrega, que es un byte, que tiene internamente un tipo diferente, lo convierte al tipo entero. Eso es lo que significa entre paréntesis int. Son tipos compatibles. Si esto fuese un flotante, por ejemplo. Cuando yo clico el cast, me haría un redondeo al entero. ¿Sí? Ya. Veamos. Ojecutamos. Y es guardamos. Compilamos. GSC. Esto no responde. Uy, qué mentira. Se intenta unirse a la puerta de un servidor. No sé qué cosas dicen. ¿Perdimos la conexión? ¿Perdimos la conexión? ¿O no? A ver. ¿Recuerramos la conexión? ¿O no la recorreran? Sí, parece que closed term. Qué locura. No sé si sirve. No sé si sirve. ¿Cómo? Con Ubuntu, ¿cierto? Sí. Es una... Ya. Sí, qué pasa que se me murió mi notebook. No sé. No sé. ¿Cómo? Sí. O sea, tú dices instalar el software. El problema que no tengo en este computador. ¿No? Mova extern. Mova extern. Gracias. Mova extern server. Download. Free, por supuesto. Portable edition. Thank you. Aquí. O sea, debieron haber dicho al principio, ¿no? No, abriendo en 40 y... 45 segundos. ¿Perdón? Pero, en Ubuntu, ¿para qué necesitan Mova extern? No, no, porque... Ay, igual, asociamos con Ubuntu. Es que... ¿No puedo usar PowerShell también para el SSH? ¿Perdón? Los computadores vienen con PowerShell, ¿no? O sea, bueno, con CMD. Creo que también uno puede conectarse a... Usando el SICK PowerShell. Así que, a ver. ¿La lupita? ¿La lupita? ¿La lupita? ¿Esta lupita? Sí. ¿Y ahí cómo se llama? PowerShell. Power... No. Powerpoint. Windows PowerShell. Windows PowerShell. Yeah. Maravilloso. Muchas gracias. A ver. Esto sirve de algo, ¿no? ¿Dónde? Espero. Sí, está. Pero está en el otro escritorio. Tenemos como 20 escritorios aquí. ¿Lo ven en la casa esto? Sí. Sí, sí se ve. Ya. ¿Se lee? ¿Pregunta? No. Sí. Sí, es legible. Ya, veamos. shverner. shverner.graxen. arroba. Aragón. Aragón, no. aragón.elo.cm.cl. ¿Sí? Veamos. ¿Qué dice aquí? Yes, por supuesto. Y ahora, password. ¿Cuál era? Ya. Maravilloso. Mira qué velocidad. Entonces, estábamos en gcc. Tipos. Punto c. Y esto nos queda a punto out. Ya. Y el primero, un entero simple, como le había dicho, no estaba mintiendo, era cuatro. ¿Sí? Utiliza cuatro bytes. Veamos el código. Consista carlente, en serio, ¿no? Sería mucho pedir. No, sería mucho pedir. Entonces, el primero es, ¿cuánto utiliza un entero simple? N igual cero. Lo siguiente, que está aquí, es, voy a, a borrar. En la casa pueden ver la pizarra, además. ¿Sí? Sí. Pero igual tenemos el otro enlace. Cierto. En el otro enlace, para no tener que cambiar este. Eso quiero decir. Porque voy a escribir en la pizarra. Entonces, arreglo. Que es otro tipo de dato nativo. Yo creo que es un arreglo, es un grupo de datos del mismo tipo, juntos. Del mismo tipo. Y, por ejemplo, cuando yo defino un arreglo como el que está ahí, que es de 10 posiciones, ¿sí? Ocurre algo así. A ver. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El problema es que esto no queda grabado. Nueve. Diez. En la grabación, esto no va a quedar. Así que, vamos a cambiar. Ahí. Activo que se bloqueó, no cabe. Ahí. Ya. Entonces, el arreglo A, lo definimos con una minúscula, ¿no? Es algo así. Los subíndices parten de cero. Y cada uno de estos, dado que en ese caso es short int. Pero, si es entero, está definido, por ejemplo, así. A, los puntos, perdón. Int a. Pongámosle tres mejor, ¿vale? Porque si no va a ser larguísimo esto. Cero, cero, cero. Si yo lo declaro de esta manera, ¿sí? Quiere decir de que cada espacio de memoria aquí asociado tiene, ¿cuánto? Cuatro bytes. Bits, no. Bites. Cuatro bytes. ¿Sí? Porque cada elemento es del mismo tipo, y cada tipo que está almacenado ahí, ocupa cada uno, cuatro bytes. Y es un grupo de datos del mismo tipo que se almacena, se almacenan en un espacio de memoria contiguo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo el índice del primero, inmediatamente después, tengo el segundo. Y así sucesivamente. ¿Por qué es interesante esto? O sea, ¿por qué es importante esto? Es porque... Es importante porque yo sí puedo direccionar... Cualquier elemento, es decir, acceder a cualquier elemento, dentro de mi arreglo, sin necesidad de ir del primero a ese... O sea, lo puedo acceder de forma directa y no secuencialmente. Ustedes dirán, ¿y qué es con eso? ¿Por qué me levanté y vine para acá para escuchar eso? ¿O me quedé en la casa? Si yo tengo 10 millones de elementos, y resulta que el que ando buscando está al último, si fuese acceso secuencial, tengo que hacer 10 millones de operaciones para llegar a ese último. En cambio, en esto, si tengo los mismos 10 millones de elementos, voy inmediatamente en una operación al último. ¿Por qué? Porque sé la dirección de memoria del primero, y le sumo los 10 millones, y llego a la dirección de memoria del último, inmediatamente. Eso significa que tienen un tiempo de acceso constante. Recuérdense, este ramo es sobre velocidad. Y tiempo constante, en lo que sea, de lo que nosotros estamos haciendo, es maravilloso. Eso es insuperable. Nosotros quisiéramos tener todas nuestras operaciones, tiempo constante. Desgraciadamente no es así. Pero bueno. ¿Qué significa además? Que cuando yo estoy declarando un arreglo, lo estoy declarando al principio, como ahí por ejemplo, lo que estoy haciendo es decirle, reserve este espacio de memoria, en este caso 40 bytes, ¿cierto? Para poner 10 enteros, al principio. Y mientras estoy utilizando esa variable, toda esa memoria está tomada. ¿Sí? Cuando esa variable, que es el entero A, perdón, el arreglo A, se descarta, ahí esos 40 bytes pueden ser reutilizados en otra cosa. ¿Sí? ¿Lo que significa? ¿Sí, Juan? ¿Projectos y no puedo tener arreglos por...? ¿Projectos por el feo? La pregunta de Juan es, ¿puedo tener arreglos que tengan en sus elementos variables de distinto tipo? Y la respuesta es no. Para eso se utilizan estructuras. Que vamos a ver más adelante y que puedan almacenar... Puede tener un arreglo de estructura. Y cada estructura, cada unidad, tiene variables de distinto tipo. Eso puede ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu nombre, perdón? Pablo. Sí, habíamos dicho que cuando estábamos utilizando 4 bytes, 22 bytes, esto va a ser un error. Sí. Y luego hubo el long bytes. Ocho. Y luego hubo el long bytes. Ah, ¿podemos verlo? No, es que ese tipo de pregunta, en este ramo, Pablo, gracias. La pregunta de Pablo es, ya, cuando tengo un entero son 4 bytes, 32 bits. Cuando tengo un long int son 8. Cuando tengo long, long, etc. Bien. ¿Cuál es la mejor manera de responder ese tipo de preguntas? Exacto, exacto, exacto. Porque yo no soy el compilador de GCC. Entonces, yo tengo una opinión que puede estar... Quiero creer cercana a la realidad la mayor parte de las veces. Pero ocurre, y no pocas veces, que estoy equivocado. Y cuando ese tipo de preguntas, Werner, ¿haz de compilador de GNU? Mi respuesta es, no, porque tienes un compilador que te va a dar la verdad, la respuesta. Entonces, la pregunta de Pablo la vamos a responder inmediatamente. Lo bueno de esto es que por lo menos no me aburro. Aquí vamos a poner long entero, como bien decías tú. Y creo que se puede hacer hasta 3. No sé. Hay un archivo, un header, que es max values, algo así. Que viene con la implementación de C de la plataforma. Tú puedes buscar ese archivo, .h. Y ahí te va a decir cuál es el máximo entero representable, el máximo flotante, la mayor resolución de los flotantes, etc. Ya. Control-X. Guardamos los cambios. Lo guardamos aquí. Lo compilamos. Y entero, simple, long, long, sigo usando 8. No me ocupa más. Preguntas sobre los arreglos. ¿Los arreglos tienen, sí, tu nombre? Javier. Javier. ¿Es cierto como un arreglo que era poner dos valores, si es un arreglo unidad, ¿sabes un loop de cero, o ya hay que ya no es el mercado? ¿O hay más formas de hacerlo más interesante? Por supuesto, con un loop y teras sobre él, que lo puede hacer. La pregunta de Javier es, cuando tengo un arreglo muy grande, ¿es bueno inicializarlo? ¿Siempre es bueno inicializarlo? ¿Cómo lo hago? Entonces, cuando tengo muchos valores, la respuesta mía es utilizando un for, que recorra el largo completo del arreglo, y en esa iteración vaya llenando uno por uno los elementos de los arreglos, con los valores de inicialización. Es una buena práctica. Pero también, los que les gusta el data science, si yo tengo, muchas veces, de mediciones, tengo matrices o vectores que son muy grandes. Esas matrices o vectores suelen ser matrices ralas. En inglés se dice sparse. Es decir, que tienen pocos elementos con valores distintos de cero, y la gran mayoría son ceros. Almacenar una matriz rala, con todos sus elementos donde pueden ser puntos flotantes, que utilizan mucha memoria de cada uno, etc., no es buena idea. Y sobre todo porque va a estar iterando y haciendo operaciones sobre cosas que tengan cero por cero, y cosas así. Por lo tanto, en ese caso, es mejor utilizar una representación de matrices de esparza, y solamente se almacena aquellos valores que tienen distintos de cero. Gracias, Sebastián. Valores distintos de cero. ¿Y qué se almacena? Se almacena la posición y el valor. Y hay librerías para utilizar eso. Ya. Tipos. Sigamos con los tipos. Esto tiene que haber de alguna manera que se vea mejor, más grande. Editar. No. ¿Cómo? Propiedades. Está el font. Fuente. Fuente. Tamaño. Aceptar. Yo soy corto vista, así que... Ahí. ¿Se ve mejor? Sí. ¿A poco a poco vamos? Esto es... Sí. Bueno. Sigamos. Nano. Tipos. Ese es... Ese es el... Ese es el... Aquí... Voy a quitarle el short. Tenemos nuestro entero de 10 posiciones, de 10... Perdón, nuestro arreglo, de 10 elementos, que... que está inicializado con ceros, y vamos a ver cuánto tamaño almacena A. ¿Sí? Sí. Vamos a ver eso. ¿Cómo lo vemos? Compilamos. Fíjense que... Cuando teníamos short integer, lo teníamos con 20. ¿Vale? Ahí está la compilación anterior. Compilamos. Sí. Ahora tenemos que ejecutar. Ejecutamos. Y ahora es 40. ¿Sí? Es decir, cuando teníamos short int, eran 2 bytes por elemento. Y ahora es 4 bytes porque tenemos el entero simple. ¿Sí? Es el tamaño de mi... de mi arreglo. ¿Sí? ¿Preguntas? Hay un comentario en el chat, profe. ¿Cuál es? ¿Me lo puedes leer, por favor? Dice, profe, la pizarra me daba el código. El Carita Triste. Cierto. Cierto, cierto, cierto. Muchas gracias. Tienen que... Aquí es como dice el tango. Guagua que no llora, no ama. Así que... Vamos a dejar PC Profesor solamente. Ahí. ¿Lo ven ahí? Lo que yo les estaba diciendo, la compilación actual, es esta de aquí, que hice entero. Ah, aquí no es. Esa es ya. Entero simple. No sé si seleccioné ahí. Dio 40. ¿Lo ven? Lo resalté. 40. Y antes, lo teníamos con short integer. Y la versión anterior de la compilación con short integer era 20. Quiere decir que, por cada entero, utiliza dos bytes. Short int. Por cada short int. Ya. Ya. ¿Y qué iba a hacer yo? Hemos visto estas dos líneas. Esta y esta. La siguiente es un double, que es un punto flotante de precisión doble. Y... Control X. El dado utiliza 8 bytes para su representación. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Bien. Ahora, vamos al otro que es más interesante. Voy a borrar esto, que dice menos C más 1. Para no complicar la vida de nadie. Me equivoqué. Voy a poner solamente C. C en nuestra variable, que es un char. ¿Sí? Ya. Y char dice 1. ¿Sí? Estamos almacenados con 1. Ojo. Que utilicé comillas simples. Así como se define un char. Con comillas simples. Así como se inicializa. Y solamente un carácter. Comillas simples. Una comilla. Un carácter. Dos comillas. Muchos carácteres. ¿Vale? Pero si hacen dos comillas. Muchos caracteres. Char. Erra. Exactamente. Entonces. Eso lo vamos a ver luego. ¿Cómo lo hacemos con? Con. Cuando tenemos más de un carácter. Ya. Vamos. Compilamos. Control. X. Control. X. Guardamos. Yes. Ahí. Vamos. Compilamos. Bueno. Ahí sí. Ejecutamos. Ahí está. Ya. Ese 108. Ay. ¿Qué pasó? Ya. Primera cosa. No estamos haciendo lo mismo. No. Fíjense ustedes. Que estamos haciendo algo diferente. Comparemos con el resto del código. Nada que ver. Bien. Si comparamos con el resto del código. Hemos utilizado esta función. Size of. Porque estamos viendo el tamaño. De esta cosa. Y después hacemos el cast entero. Y eso es lo que estamos imprimiendo. ¿Cierto? Aquí. No hemos puesto nada de eso. Sino que tiramos. Y decimos. Como entero. Como si fuera entero. Y nos tiró el 108. ¿Qué será eso? El código ASCII. Exactamente. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel dice. Es el código ASCII. El número decimal del código ASCII. Que corresponde al carácter 1. Eso es exactamente así. Como dice Daniel. Entonces. Si queremos repetir. Lo que estamos haciendo. No tenemos que repetirlo. Está autológico. Uy. No. No. Siempre se me olvida. Que el mouse. Aquí. No tiene nada que hacer. Ya. Me comí la cepa. ¿Cómo fue que me la comí? Así tal cual. Ahí. Ya. Esto da igual. Control X. 10. Enter. Compilamos. Ejecutamos. Ya está. Ahora. Char. El resultado. Ya no es el 108. Sino que el resultado. Es. Lo que. Estaríamos esperando. Lo que he estado repitiendo. Que utiliza un byte. Si. Utiliza un byte. Y si. Lo interesante. Es que. Yo puedo utilizar char. Como un número entero. Que va. Un byte. Sería. Unsigned. Sin. Sin signo. Iría de 0 a. No. Infinito no. Es un byte. Son 8 bits. Eso. ¿Cuánto es el máximo representable? 2 a la 8 menos 1. No. 2 a la 8. Porque el 0 también es representable. 256 valores diferentes. El número máximo es 255. ¿Cierto? Pero el número de valores representables son 256. ¿Cierto? Quizás el será. De 2. ¿Cierto? ¿Estamos grabando o no voy a decir nada? Primero, primero siempre. En las relaciones. Sobre todo cuando salen a trabajar. Estoy leyendo un libro. Paréntesis. Estoy leyendo un libro que se llama Aquí no hay reglas. Que es un libro muy malo. Me ha costado mucho terminarlo. Porque es un libro de administraciones. Y se trata sobre el esquema de Netflix. La política de la empresa Netflix. Entonces, ellos tienen varias ideas. Es un libro con buenas ideas, pero muy malo. Y una de las ideas interesantes es que dicen En el ambiente profesional es que no hagan ninguna crítica Que no seas capaz de realizárselo a esa persona a la cara. Y ellos fomentan que se hagan críticas. Entonces, en un ambiente de honestidad. Y eso también lo podría decir. Es como si me estuvieran grabando siempre. No decir nada malo de otra persona. Por eso crea ambientes tóxicos. Entre ustedes, como equipos, cuando les toca trabajar, etc. Eso es importante. Decir las cosas claras y de frente. Ya. Entonces, esto va así. Y por eso cuando yo pongo C. Yo también puedo hacer operaciones. Y esto me lo va a interpretar como si fuera un entero. Que varía hasta 255. ¿Sí? ¿Y el último qué es? ¿Sí? No, el último. No tenemos manera de saberlo todavía. Porque no hemos visto eso. No, no. Está bien. Perder, sí. ¿Tu nombre? ¿Teilín? Dime. ¿A qué se refiere con... ¿Se puede llegar a ese número? Es que tenemos 8 bits. Supongamos. Voy a cambiarme a la pizarra. Voy a cambiarme a la pizarra ahora. Ahí. La gente en casa. Supongamos que este es mi entero. Es mi char. ¿Cierto? Almacenado entero. Y cada uno de estos es un bit. ¿Sí? Este es mi char. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra. Estoy mintiendo. Ahí sí hay 8 bits. ¿Cierto? Entonces, la representación posible. ¿Cuántos números posibles puede representar máximo? Son 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 son 256. Entonces, el número máximo representable, si yo lleno todo esto de 1, ¿cierto? Es el número más grande que puedo representar, suponiendo que son solo positivos. Si no, es 127, ¿cierto? Si lo lleno todo de 1, esta cuestión termina en 1. La cifra menos significativa es en 1, por lo tanto, impar. Dijiste, 256. No, es que el número más grande es 255, porque está el 0, ¿cierto? El 0, que son todos puros ceros. Luego el 1, que es la cifra menos significativa. Poner el 1. Luego 2, ¿cierto? Representable y así. Hasta 2 elevado a 8 menos 1, que es el número más grande representable. Eso es 255. Tú puedes revisar, por ejemplo, el libro de guía que tiene aquí. ¿Tu nombre, perdón? ¿Es la empresa? ¿Tu nombre, perdón? Catalina tiene el libro aquí, que es el lenguaje de programación en C. Que este es el libro de referencia. Está en biblioteca y que también está en formato digital. Pueden meterlo en la biblioteca. El otro libro... Muchas gracias, Catalina. Catalina, ¿no? Josefa, este es el otro. Que los que están en la casa se lo están perdiendo. Que también está digital en la... Uy, tremendo mamotreto. No pueden ir a ver. Ahí pueden revisar la tabla ASCII. Debería estar. Entonces, la tabla ASCII tiene valores hasta... ¿Qué pasa? El computador solamente entiende cero y uno. El computador no entiende de letras. Por lo tanto, lo que se hace aquí es un invento, una construcción para mapear números binarios, del cero al 255, con un carácter asociado. Y eso se hace una tabla. Y es un estándar, la tabla ASCII. Ahora, hoy en día, eso creció porque nuestra ñ no está, por ejemplo. Y ni hablar gente como que viene en Japón, que no está nada de lo que ellos usan ahí. Y eso ha cambiado. Bien, el último es... Lo último, en realidad... ¿Cómo está hablando ahora? 11.46. Definitivamente subestimé lo que quería ver. Ya, dejémoslo de aquí con los tipos. Vamos a ver, entonces, funciones. Las funciones en C, la gente que hizo esto viene del mundo de las matemáticas. Por lo tanto, cuando hablan de función, dije que la función es algo del cálculo. Y lo que sabemos es que una función en cálculo... Para una entrada dada, puede tener solo una salida. No puede tener dos salidas. Si no, no funciona. ¿Cierto? Por lo tanto, eso mismo pasa en C. Se define el tipo... Se define el tipo primero. Luego viene el nombre de la función. Y luego, entre paréntesis, los argumentos de la función. Y luego, entre llaves, el cuerpo de la función. ¿Qué es lo que hace? Entonces, lo primero es el tipo entero, quiere decir... Tipo que retorna a la función. Y acá, estos son... Tipos... De los argumentos. ¿Sí? Y en medio, o sea, lo que sea, las instrucciones que tienen. ¿Sí? Y eso es todo. En realidad, en realidad hay más cosas de esto. Hay cosas bastante más, pero necesitamos saber punteros. Porque la pregunta sería... ¿Puedo tener un largo variable de argumentos? Tean dice, sí. Claro. La respuesta es, sí, se puede. Pero no con lo que sabemos hasta ahora. Entonces, tengo que saber un poquito más de cosas. ¿Qué otra cosa? Las funciones tienen que ser declaradas antes de ser usadas. Como todo en C. Y yo puedo hacer lo que se llama... ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Hagámoslo mejor. Voy a cambiar aquí a la pizarra. A PC, profesor. Confírmenme en la casa si están viendo el PowerShell. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Gracias. Ya enseguida. Pregunta... Josefa, ¿se declara primero o se define primero? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Se declara? Se declara. O se declara y se define. O se declara y luego se define. ¿Eso? Sí. Aquí vamos a ver las dos cosas. Entonces, include, porque si no, si no, no. Sí. CH, ¿no? Porque no está. CHI. Ay, a propósito de mar. Ya. No sé si me acordé. CHI. Vale. Vamos a declarar una función. Aquí la vamos... Solo a declarar. Y vamos a poner el prototipo de la función. Supongamos. Por ejemplo, eso. Entonces, se fijan, es diferente lo que puse acá, en el sentido que los argumentos no tienen una variable como nombre. Está solamente especificado el tipo. Y termina puticoma. Ya está. Es decir, existe en alguna parte el cuerpo de esta función. Y eso me permite ya usarla. Esto podría estar, por ejemplo, en un archivo .h propio. Ese prototipo. Esa declaración de la función. Y en un punto C, aparte, el cuerpo de mi función. Y usted preguntará, ¿y para qué tanto lío? Uno por orden. Si tenemos un proyecto grande, con muchos programas, quiero tener ordenado. Entonces, tengo mi librería de funciones. Y un encabezado donde declaro esas funciones, para hacerlas utilizadas en otra parte. Y un archivo aparte, donde está el cuerpo de la función. Pero además, me permite separar lo que es la interfaz de la implementación. Cuando digo la interfaz, es exactamente eso que está ahí. Que es lo que retorna, que es lo que utiliza. Y a lo mejor un readme ahí, al lado, que dice, esta función hace tal cosa. En otra parte, en un archivo .c, está el algoritmo. Que puede ser incluso patentado. O puede ser secreto industrial. Y ese algoritmo, lo que yo entrego, lo compilo. Y entrego una versión compilada, que puede ser compilada dentro de otros programas. Por un cliente mío. Y de esa manera, yo le vendo la función, pero no le vendo el know-how de cómo se hace esa función. En los tiempos en que el código pasaba a las máquinas, etc. Y la gente necesitaba el código. Hoy en día, con la nube, es diferente. Pero esto se usaba bastante. Ya, entonces, void, main, void. Y aquí, vamos a poner aquí el pun F. Para que... ¿Sí? ¿Por qué siempre pongo void? ¿Por qué siempre pongo void? Pregunta Pablo, ¿no? Sí. Porque siempre, por defecto, la función main entrega un entero. Entonces, muchas versiones, o según como yo esté compilando, me va a entregar un warning. Si yo no le pongo nada. Y si estoy esperando un entero. Y si no le pongo retornar algo, también. Esperaba que retornara un entero y no retornaste nada. Etcétera. Vienen un montón de warnings. Para evitar esos warnings, yo explícitamente estoy diciendo, no va a retornar un entero. No va a retornar nada. Y no va a tomar nada como argumento. ¿Sí? ¿Tu nombre? Daniel. Daniela. Si yo no pongo void, ¿qué está después de nuevo? ¿En la preparación? Sí. ¿Funciona igual? Funciona igual. O sea, siempre funciona igual. Si no ponga nada, sí. Al principio, debo reconocer, la primera vez que yo vi esto, cuando entré a C, cuando era estudiante con ustedes, eso me pareció incomprensible. O sea, y, ah, no sé, ¿qué pasa aquí? No entendía nada. Tomen, que lo único que les voy a decir es que no entrega nada y no toma nada. Una. De hecho, cuando ustedes hagan sus programas pueden poner int y una manera es poner un valor, por ejemplo, cuando termina bien, retorna uno y cuando algo falló, menos uno. Y es una manera de hacer un debugging también. Pero eso ya depende de la implementación. Gracias por la pregunta. Siempre, hasta ahora he utilizado porcentaje D, pero voy a utilizar porcentaje S, porcentaje C, porcentaje F. ¿Dónde pueden saber eso? En la sección del anexo del libro de referencia. Ahí está cómo, cuáles son todas las funciones que tiene Print F. O si no, un Google rápido. Print F, how to, y ya. No me voy a detener mucho en eso. Pero ahí está. Y ahora, después de todo esto, voy a definir mi función con cuerpo y todo. Y que haga algo sencillo. Bueno, quiero estar programando 10 minutos. Algo así como esto. Entonces, aquí tenemos que poner los argumentos de función. En este programa, estoy declarando a través de lo que se llama prototipo de la función. Voy a poner un comentario aquí. Ahí no era. Y acá, tenemos el cuerpo y la función. Entonces, la declaración y la definición de la función. Gente que no aprende tan rápido. La declaro, la uso y después la puedo implementar completamente a la función. Funciona, compila. Pero compilé uno que no era. ¿Cómo era? Funciona. Y ahora cambió la punto a lo que hizo. Mi función, cinco. Tres más dos. Cinco. ¿Qué ocurre dentro de la función? Yo tengo un argumento A. Tengo un argumento B. Lo voy a explicar a la pizarra mejor. Voy a cambiar a la pizarra. Captivo. Werner. ¿Declaraste en mi sitio? Pero de eso no importa. ¿En qué momento le explicas la función? Tiene que estar en algún lado. Puede estar en otro archivo, etc. Y cuando yo compilo, tengo que meter ese otro archivo, etc. ¿Vale? Sí. Ya. Otra cosa. En este ejemplo que tenemos aquí, la pizarra, tenemos dos variables. A y X. Dos argumentos, ¿cierto? ¿Sí? Este argumento Es una Estos argumentos son Variables locales De la función ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esta variable, cuando yo llamo esta función La variable A y la variable X Se crean aquí Si yo tengo otro, por ejemplo, tengo un contador aquí También, aquí ¿No? Aquí se crea Pero en este punto, cuando termina la función Todas las variables locales se borran Automáticamente por el Garbage Collector No es algo que nosotros tengamos que Recuparnos Automáticamente O el PowerShell fue maravilloso ¿Sí? Y si yo en mi programa En mi programa ¿Dónde pongo aquí? Supongamos que voy a hacer un cuadradito aquí ¿Se ve ese cuadradito? Sí, sí se ve En ese cuadradito Voy a Es decir, supongamos que yo utilizo mi función En una línea de código Y le pongo N, Z ¿Sí? Hago por ejemplo Hago por ejemplo No sé A Igual N, Z Mi función Tomando N, Z Entendiendo que N y Z Son variables Que están en este contexto ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa dentro De esta cuestión? Pasa que N Tanto N Como Z Almacenan un valor ¿Sí? N puede ser 10 Z puede ser 1,5 ¿Sí? Y lo que hace Internamente Es Toma ese valor Que Que tiene La variable N Y la variable Z Los copia En la variable A Y en la variable X Por lo tanto Si Dentro De mi función Modifico Los valores Esos Eso no tiene Ningún efecto Para N Y para Z Y esto es lo que se llama Que son argumentos Pasados por valor Siempre son pasados por valor Se copia Se crea un duplicado De ese contenido Que almacena la variable En la variable local Que es el argumento Y ese se utiliza ¿Se entiende? Súper Porque luego Son justo las 7 Luego Hay un reloj aquí Para los que están en casa Que está detenido a las 7 Y ese es el chiste Yo puedo necesitar Y de hecho lo voy a necesitar Que yo quiera modificar N O Z Dentro de mi función Y para eso Tenemos que ocupar Otra estrategia Y para eso Necesitamos punteros Y eso es lo que vamos a ver El martes de la próxima semana ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Josefa? ¿Qué diferencia hay Entre la variable global Y la variable estática Una variable global Es una variable Que está En un contexto Que es visible Por todas las funciones De mi programa ¿Sí? Siempre visible Una variable estática Es una variable Que se almacena En un sector de memoria Tal Que me permite Que Que puede ser Una variable local Estática Por ejemplo A O J En ese caso Si yo la defino Como estática Se almacena En un lugar Diferente De memoria ¿Y qué significa eso? Que Conserva su valor Entre llamadas O sea Yo la llamo Una vez Y al final De esa llamada Quedó con un valor Cuando llame De nuevo La función Esa variable estática Conserva ese valor De la última vez Que se utilizó Eso es estática ¿Vale? Es diferente Que global O sea Trabajo Es local Pero Puede ser local Puede ser global Lo importante Es que su valor Siempre va a ser Sí De hecho Suena Es más Tiene más sentido Dicen que utilizar Variables globales Mala práctica Para no utilizar Variables globales ¿Qué hago? Utilizo variables locales Estáticas ¿Es que me acuerdo Si el ejemplo Lo arreglo Lo vamos a ver Cuando me veamos puntero Vamos a ver Que no es lo mismo Una variable estática Que una variable Que un valor constante El valor constante Lo que utiliza Para los arreglos Ojo con eso ¿Vale? Ya Pero eso lo vamos a ver El martes Vamos a partir de ahí De hecho Súper Muy bien Muchas gracias Voy a detener la grabación Gracias por ver el martes Gracias por ver el martes